¿Qué es lo que queremos conversar hoy día con ustedes y contarles un poco lo que ha estado ocurriendo en la industria de telecomunicaciones en términos de evolución hacia un nuevo modelo de networking? Un modelo que tiene que ver con usar al máximo las eficiencias que nos provee hoy día la tecnología y que la industria ha llamado NFB, Network Function Virtualization, y cómo las operadoras pueden ir migrando hacia un modelo que vaya aproximándose a eso. No es un proceso de un día para otro, es un proceso que toma tiempo, pero es un proceso que ya algunas operadoras están viendo resultados concretos. La industria de telecom... Es que es importante el gráfico. Es un gráfico que tiene dos líneas. La industria de telecom hoy día pasa por una situación compleja. Es muy competitiva, el ARPU, el ingreso promedio por usuario, no está aumentando, se está manteniendo. Los costos no están bajando, entonces es un negocio que se está haciendo cada vez más estrecho. Y empieza a ocurrir que las operadoras empiezan a preguntar cómo podemos llegar a un nivel de eficiencia mayor. Cómo podemos tener mejores números. Finalmente aquí todos estos son negocios, son empresas que tienen que mostrar resultados finales en la última línea. Y obviamente haciendo lo que venimos haciendo desde siempre, probablemente vamos a obtener los mismos resultados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cambio que hay que hacer? ¿Cuál es el cambio de paradigma? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que tenemos que adoptar? Nuevas metodologías, etc. Entonces les estaba contando, este es el gráfico que les quería mostrar. El negocio de telecom es un negocio que está hoy día enfrentando cada vez márgenes más estrechos. Entonces, ¿cómo la industria enfrenta esto? Tenemos el caso emblemático de una empresa como AT&T, cuyo objetivo de virtualizar el 70% de la red hacia el año 2020, Janko pensó dar muy buenos resultados. Ese es John Donovan, es uno de los impulsores de esta iniciativa en AT&T. Es una personalidad en el mundo de cloud computing, de SDN y de NFB. Y él ha tenido una misión y una visión muy clara en cuanto a cómo AT&T debe evolucionar hacia estas nuevas tecnologías. Y eso está produciendo beneficios evidentes. Si ustedes miran, por ejemplo, en la prensa, hay reportes de propio AT&T, donde ellos dicen que ellos lograron aumentar 2.5 veces su capacidad de tráfico con el 75% del costo que tenían antes. O sea, no solo el costo unitario bajó, sino que además 2.5 veces a un costo menor que el que tenían antes. Y claramente eso es algo que no estábamos acostumbrados a ver en la industria. La industria venía creciendo con márgenes más o menos consistentes en el tiempo. Y eso es una muy buena noticia. Acá, por ejemplo, podemos ver el reporte a los inversionistas de AT&T. Los inversionistas no son entidades técnicas, son gente que pone plata en la compañía. Y AT&T menciona que como parte del éxito de la operación del año 2016, está el concepto de Software Defined Networks, que es una tecnología que les permite tener mayor flexibilidad para adaptar servicios. Y como resultado de eso, el inversionista que ve que el porcentaje de CAPEX comparado con los ingresos se reduce. Lo pueden ver en el gráfico, a la vez que aumenta la capacidad. O sea, el inversionista sin entender mucho tecnología, ya con eso le encantó que SDN esté siendo implementado en la red. Y desde el punto de vista de virtualización de funciones de red, un mensaje también bastante similar. Virtualizar la red, le significó a AT&T mejorar su vida y mejorar el free cash flow en más de 10 mil millones de dólares al año. Tremenda noticia. Eso es algo concreto, medible y que ustedes pueden ver está ocurriendo en algunas compañías. Ahora, ¿por qué justo ahora empiezan a producirse todos estos fenómenos? ¿Por qué hoy día AT&T empuja esto? ¿Por qué toda la industria lo está siguiendo? Porque se empiezan a dar una conjunción de situaciones ambientales, tecnologías que evolucionaban en forma separada, que llegan a un determinado estado y que nos permiten darnos cuenta que hay formas distintas de hacer las cosas. Una de ellas tiene que ver con el concepto de hardware cut. No sé si lo han escuchado, lo vamos a explicar en un minuto más. Hardware, accesibilidad, nuevo tipo de hardware que hace mucho más atractivo salirse de tecnologías propietarias e ir a este hardware que es más commodity. En segundo término, la virtualización, que llega a un nivel de madurez muy amplio. Ya tenemos 15 años de virtualización en plataformas Intel X86. Es súper maduro. El concepto de SDN, que es más reciente, pero que ya está por cumplir 10 años y que está produciendo también beneficios importantes en data centers de alta escala. Y finalmente, el open source. Son todos elementos que cada uno por sí solo evolucionó y que permiten que la industria dieste en un estado donde tenemos hardware de mucho poder de cómputo, que tenemos que ser capaces de administrar, capacidad de virtualizar ese hardware y tener muchísimas máquinas virtuales en un data center, que también tengo que buscar una forma de poder administrar. SDN, que me permite que la red pueda servir data centers independiente de la ubicación geográfica. Y no al revés, porque muchas veces las redes estaban condicionadas a cómo eran los data centers. Ahora, se da vuelta un poco eso. Y finalmente, todo el impulso del open source de resolver estos problemas en forma distinta, como se venían haciendo tradicionalmente. Entonces, vamos a revisar rápidamente cada uno de estos elementos para entender por qué nos encontramos en este punto y por qué hoy hay una posibilidad muy viable de pasar a un nuevo modelo para la industria de telecom. El hardware COTS, que es el concepto de commercial off the shelf servers, son servidores que uno puede encontrar en la tienda, que no requieren personalización, todo estándar, todo comercial, todo aún más, todo commodity. Es la evolución de la industria de telecom, que comenzó cuando se hacía hardware propietario para implementar ciertas funciones de la red. Hardware muy misión crítica, muy tiempo real, muy redundante, NEPS compliant, etc. Después hubo, a inicios de la década anterior, el año 2002, 2003, un movimiento muy fuerte hacia la estandarización de todo ese hardware en un concepto que se llamaba ADCA Advanced DCI, que eran chasis de hardware que permitían estandarizar cómo se fabricaban los equipos de telecomunicaciones. Y varios fabricantes adhirieron a ese estándar y generaban sus productos con estos chasis estándares. Pero hoy día, el movimiento va más allá y lo que estamos pensando es en usar hardware estándar X86, el mismo que se usa para la base de datos, el mismo que ocupa TI, súper comercial, súper fácil de comprar, disponibilidad en todas partes, cadenas de suministro amplias, mucho stock, y eso es la gran diferencia. Eso introduce, obviamente, eficiencias de costo gigante. Cuando hablamos de usar hardware de tipo COTS, comercial, tenemos primero la ventaja de que son más económicos, por un tema de volumen, son tecnologías más maduras, más desplegadas, por lo tanto el costo de desarrollo y comercialización es más bajo. La administración también es más fácil, porque ahora yo puedo administrar un data center de servidores Intel, en lugar de tener que administrar plataformas de hardware de distintos fabricantes, todas especiales. La sustitución de una máquina fallada es mucho más rápida. Es mucho más fácil encontrar reemplazo de un servidor COTS que de un servidor ADCA o propietario. Los ciclos de renovación son más rápidos. Yo puedo acceder a mayor potencia y reducir el costo en dos, tres años, que probablemente no podía ser con hardware propietario. Y finalmente, la reusabilidad de ese hardware, una vez que sale de producción, yo lo puedo pasar a otra aplicación que no requiera tanto power, entonces también el ciclo de días e inversión es mucho más largo, es mucho mejor. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Intel ha ido tomando posición en distintos segmentos de la industria, tanto en la computación personal, en los data centers y en high power computing. Es evidente que ellos han logrado capturar con las funcionalidades de sus chips mucho valor. Hoy día vamos a ver en las láminas más el esfuerzo importante que ha hecho Intel de entregar la mayor cantidad de procesamiento por una menor unidad de consumo de energía y eso finalmente es valor, es ahorro que se le introducen a los data centers y que la industria quiere capturar. Eso es muy difícil obtenerlo en una arquitectura ATCA o en una arquitectura propietaria porque aquí hay una madurez también de desarrollar esta tecnología en muchas industrias por muchos años y que hay que aprovechar. Acá, por ejemplo, vemos cómo el performance relativo de los procesadores Intel o X86 en general ha ido aumentando. En el último año solamente prácticamente se duplicó con nuevas liberaciones que se hicieron en Intel, lo cual es tremendamente importante y una de las razones por la cual NFB hoy día toma más viabilidad porque hoy día con el poder de una CPU moderna yo realmente pudo mover mucho tráfico en un servidor virtualizado. Aquí hay un ejemplo muy, muy concreto. Estos son ejemplos de liberaciones de los chipsets de gama más alta en los últimos años de Intel. Y hoy día tenemos un chip que fue liberado ya hace un año que soporta 24 cores en un chip. 24 cores es mucho. Normalmente conocíamos 4 cores, 6, 12, 18, ya vamos en 24. Y si consideramos que hoy día hay motherboards, placas de servidores que soportan 4 sockets, o sea podemos tener ahí 96 cores en una o dos unidades de rack, lo cual es muy, muy denso. Y si llevamos eso, ¿a cuánto podría ser la capacidad en un rack? En un rack podemos meter 2.000 cores, 2.000 CPU, eso es tremendo. Es un tremendo computador, obviamente con un consumo energético importante, pero la relación performance-energía también es bastante buena hoy y esto es lo que nos permite poner en un rack mucho más networking telco de lo que podíamos poner en equipo de telecomunicaciones propietarios con hardware dedicado. También aparece el concepto de lo que se llaman las soluciones vanity free, que en la práctica significan servidores que son más feos. No son servidores que buscan tener un posicionamiento en cuanto a una marca muy relevante, sino que es una serie de equipamientos que se apartan un poco de las soluciones enterprise, simplemente para reducir costos y poder entregar cómputo a costo razonable en términos de CAPEX, costo razonable en términos de energía y costo razonable en términos de espacio. Y uno puede ver que esto fue desarrollado por Google y después fue seguido por varios otros data centers, en particular por la gente de Facebook. Ellos tienen racks con motherboards, porque necesitan sostener ahí toda la circuitería, el chipset y la CPU, y eso es lo que les importa, la CPU. Entonces no ahorran mucho espacio y no pierden espacio con metalúrgica y separadores que hacen que la máquina sea más manejable, sino que lograr máxima densidad. Y lo mismo es networking. No tanto ahora pensando en switches de categoría enterprise, sino que pensando en switches de lo que se llaman merchant silicon, que son switches de muy alta densidad, que corren Linux o algún otro sistema operativo, y que por lo tanto son más eficientes en costo y tienen throughput muy alto. Aquí hay otro ejemplo. Esto es una consecuencia del Open Compute Project, que es justamente una iniciativa de Facebook de liberar todas las especificaciones para fabricar hardware económico, cosa que va en beneficio de Facebook, porque ellos así desarrollan un ecosistema que le puede proveer hardware que ellos puedan adquirir, pero también beneficia a toda la industria, porque ahora la industria también puede acceder a formas de hacer cómputo de muy bajo costo, de muy alta densidad, y que es con los mismos niveles de eficiencia que puede tener un data center de alta escala en Estados Unidos, la podríamos tener acá en Latinoamérica. Aquí hay un ejemplo de alta densidad. Esto es altísima densidad. Son chasis que tienen capacidad de tener muchas motherboards y muchos discos y ofrecer mucho cómputo en una cantidad de espacio muy reducida. Eso es todo lo que tiene que ver con la evolución del hardware, que evidentemente está hoy día en un muy buen momento para que tomemos esos beneficios y los llevemos a la industria telecom. En términos de virtualización, también hay grandes innovaciones. Virtualización originalmente fue desarrollada en los 60 por IBM, pensando en cómo yo particiono un mainframe entre varios usuarios y puedo entregarle capacidad de cómputo a cada uno, pero en el tiempo eso fue evolucionando, y hacia fines de los 90 apareció un concepto que se llamaba para virtualización, que permitía que ciertas aplicaciones, en lugar de hablar con el hardware, hablaran con ciertas APIs que emulaban hardware, y que por lo tanto yo podía correr en un computador varios sistemas operativos y varias aplicaciones de forma independiente. Pero la aplicación que era, comillas, virtualizada, sabía que estaba haciendo este truco, y no era por lo tanto transparente. Más adelante aparecieron soluciones a inicio de los 2000 que se llamaban de full virtualization, donde ahí la aplicación no sabe que está siendo virtualizada y piensa que está corriendo en hardware dedicado. Y finalmente, hace unos 10 años, Intel comenzó a introducir funcionalidades en sus chips que aceleraron eso aún más. Por lo tanto ahora tenemos aplicaciones que no saben que son virtualizadas y que además tienen toda la potencia de si estuvieran corriendo realmente en hardware dedicado. Ese es el caso, por ejemplo, Intel tiene una serie de tecnologías que operan en el chip. Por ejemplo, VTX son las funcionalidades que van en la CPU. Tenemos VTD, que son las funcionalidades de virtualización que van en el chipset de la motherboard. Y tenemos funcionalidades también que van en la tarjeta de red, para permitir que las máquinas virtuales accedan directo a la tarjeta de red, sin pasar por el sistema operativo y el hipervisor. Y la combinación de esas tres cosas ha permitido que hoy día el rendimiento de una máquina virtual que corre en un servidor de los modernos que hay hoy día sea muy, muy alto. En términos del software que permite hacer esa virtualización, hay dos sabores en la industria. Está el sabor de los sistemas que son más tradicionales, comerciales, de código cerrado. Hay muy buenas soluciones por el lado de VMware, que es un gigante en términos de virtualización, Microsoft, VirtualBox, Citrix, Parallels, etc. Todos ellos explotan funcionalidades del chip. Estas funcionalidades que están en la CPU, pero la administran. Esa es la idea. Y por el lado de código abierto, dos muy buenos exponentes también de hipervisores de código abierto, como CEN, que fue el primero, y posteriormente KBM. KBM es hoy día el virtualizador o el hipervisor más usado en la industria. Es parte del kernel de Linux. No hay que pagar una licencia, está incluido ahí. Y en datacenters de alta escala se usa muchísimo. Y es una muy buena combinación cuando se piensa, por ejemplo, en hacer NFB. Se usa muchísimo. Y las grandes diferencias entre uno y otro no van tanto en cómo virtualizan, porque la virtualización es una funcionalidad del chip, sino que cómo administro esa virtualización de forma más fácil o con más funcionalidades. Bueno, todo esto significa que si yo tengo hardware muy potente, y ahí tenemos, por ejemplo, máquinas que tienen cuatro CPUs de 48 cores, o ocho CPUs de 48 cores, tengo una cantidad de cores muy grande, y puedo poner ahí una gran cantidad de máquinas virtuales. Si, por ejemplo, tomamos el caso de referencia de una máquina virtual de una CPU y cuatro gigabytes de RAM, yo en ese servidor de cuatro unidades de RAM puedo colocar 96 máquinas virtuales, y en el de abajo puedo colocar 192 máquinas virtuales, sin hacer ningún overbooking, entregándole a cada máquina virtual una CPU completa y toda la RAM que necesita. Ahora, eso es antieconómico. Uno puede hacer overbooking. Uno puede asumir que ciertas aplicaciones no usan toda la CPU. Y por lo tanto ahí la restricción no es tanto la CPU, sino que es la memoria. Bueno, acá estamos hablando de máquinas que tienen 24 terabytes de RAM. Por lo tanto, la cantidad de máquinas virtuales de 4 gigabytes que puedo poner son muchas. Son 6.000 en un servidor. Entonces, hay toda una ingeniería que uno hace para saber hasta qué punto hacer ese overbooking, pero obviamente los límites hoy día son altísimos comparado a lo que se podía hacer hace algunos años. El tercer elemento son las redes definidas por software. Si ustedes piensan que tienen ahora un data center con racks, con 2.000 cores por rack, con 96 o 196 máquinas por cada servidor, máquinas virtuales. Cada una de ellas conectadas a redes distintas, a clientes diferentes. Cada una de ellas teniendo requerimiento de conectividad hacia otras máquinas virtuales en el mismo o en otro data center. Eso se hace muy complejo administrar con los mecanismos de networking tradicional. Hoy día, ¿qué hay que hacer? Cuando hay un proyecto de ese tipo, alguien se mete en el switch, configura las VLANs, las propaga, y por eso estas máquinas virtuales tienen acceso a tener conectividad. Además, en el esquema de networking tradicional, a nosotros nos enseñaron que por un tema de costos, había que concentrar en tres capas. Tenemos core, tenemos agregación y tenemos acceso. Y eso significa que podemos reducir costo a costa de que no estamos asumiendo que todas las máquinas van a estar traficando al mismo tiempo. Hay una cuestión probabilística ahí. Pero en los data centers actuales, con ese nivel de cores por servidor, con ese nivel de virtualización, lo más probable es que yo me aproxime mucho al nivel de performance de la interfaz de red. Entonces tengo que cambiar el diseño. Y todos estos cambios son parte de este nuevo paradigma que existe para construir redes definidas por software, porque en realidad no hay otra forma de hacerlo. No puedo administrar con comandos de configuración un data center con miles de máquinas virtuales. Y aparece el concepto de, no sé si ustedes han escuchado la ley de Amdal, un científico norteamericano que propuso varios modelos para entender cómo funcionan los computadores. Y uno de los conceptos que él dice es, nosotros requerimos por cada megahertz de procesamiento paralelo, un megabit por segundo de throughput. Si no hago eso, estoy reduciendo la capacidad de CPU porque tengo que esperar a la red. Bueno, está el nivel de CPU que hoy día tenemos en las máquinas que les mencioné. Incluso que si yo tomo una máquina de una unidad de rack con dos CPUs Intel, corriendo con 18 cores cada una, corriendo 2.2 gigahertz, si yo quisiera cumplir esta norma, yo tendría que ponerle a esa máquina una interfaz de 86 gigas. Y si quisiera hacerlo con la máquina grande que había abajo, tendría que ponerle medio tera de interfaz. Y obviamente eso hoy día no lo hacemos. Hoy día nosotros probablemente operamos con aplicaciones que consumen el 1% de eso. Porque la red es un cuello de botella. Entonces, ¿cómo resuelvo estos dos problemas de tener la posibilidad de poder configurar rápidamente miles de máquinas virtuales en data centers distribuidas, y cada una de ellas consumiendo mucho tráfico, es con un tipo red diferente? Y ahí aparece el concepto de SDN y el concepto de lo que se llama el data center fabric. Un tejido, una tela. Así están viendo hoy día los grandes data centers networking. Es una tela que cubre todos los sitios del data center y que me permite proveer conectividad privada entre cualquier par de máquinas virtuales en cualquiera de los data centers a throughput muy alto, 100 gigas o más, con grandes troncales, con el número mínimo de hops para llegar, sin ninguna probabilidad de bloqueo porque no hay overbooking. Entonces es un modelo de networking completamente distinto y que también es lo que nos permite en este punto poder pasar tráfico de una telco por ambientes virtualizados en un data center. Porque en un data center tradicional, eso yo obviamente no lo puedo hacer. Y las perspectivas para SDN son gigantes. 100 mil millones de dólares se apunta a que va a ser el mercado para el año 2020, principalmente en aplicaciones de cloud, después para aplicaciones de enterprise y finalmente para aplicaciones de telco. Eso es muy interesante porque está indicando que mucho de esa nueva tecnología se va a ir a data centers que van a hacer cloud computing. Y no tanto a la telco que va a conectar esos centros. Y también se predice que el 80% de las inversiones van a ser en tecnología de este tipo hasta el año 2020. Entonces es una tecnología que hay que estar mirando y es la que está motivando hoy día que el negocio telecom pueda montarse sobre todas estas innovaciones. El cuarto elemento tiene que ver con el código abierto. Una enorme cantidad de proyectos de código abierto que están hoy día en la industria, patrocinados, gobernados y financiados por grandes compañías que están en el negocio de telecomunicaciones. La industria tomó un approach, un enfoque que apunta a no tanto definir un estándar, sino que definamos el software que hace esto. Entonces creemos una fundación que haga el software, que resuelva el problema y después todo lo usamos. Y así aparecen varios proyectos en distintos ámbitos que hoy día son los que están dándole soporte a todo esto que está ocurriendo en cloud computing, SDN y NFB. Por ejemplo, tenemos el caso más emblemático que es el proyecto OpenStack, que fue creado por la NASA. Es una plataforma, un sistema operativo de cloud que permite administrar muchas máquinas virtuales, virtualizadas en distintos hipervisores. es lo hace automático, lo hace elástico, trata de proveer una experiencia muy similar a de Amazon Web Services, pero en un ambiente más empresarial. Y está financiado y patrocinado por grandes compañías como pueden ver, AT&T, Intel, Redcat, IBM, Rackspace. O sea, es un esfuerzo muy serio. Hay mucho dinero acá, hay muchos negocios que dependen de esto, y por lo tanto no hay que pensar en el open source como lo que uno pensaba antes, que son algunos estudiantes universitarios que hacen esto. Aquí está la industria en serio trabajando en esto, dedicando muchos recursos para que estas iniciativas sean exitosas. Tenemos también todo lo que tiene que ver con SDN, impulsado fuertemente por una organización que se llama la Open Networking Foundation y la Linux Foundation, y ahí hay dos muy claros exponentes de proyectos exitosos en SDN, que son dos controladores SDN que se usan bastante. Uno se llama ONOS, que está muy fuertemente influenciado por Huawei, y otro que se llama Open Daylight, que está fuertemente influenciado por Cisco. Y ellos soportan un protocolo que se llama OpenFlow, que es el protocolo para hablar con switches que no tienen tanta capacidad de procesamiento, sino que son muy rápidos a mover paquetes. Y también es una iniciativa que está auspiciada por una gran cantidad de compañías, porque es muy relevante para la industria, porque hay un problema que tenemos que resolver en ese ámbito. Tenemos también proyectos que tienen relación con cómo aumenta el rendimiento de una máquina virtual que está corriendo en un servidor. Y ahí hay proyectos como OBS, como FDIO, como DPDK, que son iniciativas originadas por la Linux Foundation, por Cisco, por Intel, y que son donados al Open Source, para que se puedan incorporar en todas estas plataformas que estamos viendo. También con tremendo apoyo de la industria, hoy día muy transversal, muchas soluciones ocupan estos componentes Open Source en sus productos. Open Compute Project, lo mencioné, es la iniciativa de Facebook, de definir cómo hacer data centers perescalables con código abierto, con todas las especificaciones disponibles, de modo que la industria pueda ofrecer muchos productos en este ámbito, y que los data centers puedan adoptarlos a un costo competitivo, eficiente. Y finalmente, el Telecom Infra Project, que es otra iniciativa de Facebook, que apunta a resolver el problema del networking. Ellos ya tienen liberado dos soluciones de código abierto, están los circuitos, tal código, uno eventualmente, si tiene el tiempo y los recursos, podría crear su propio equipo. Uno de ellos es una solución de switching para data centers, muy, muy escalable, y también tienen equipos de ópticos, de multiplexores de WDM, de muy alta densidad, y que están hoy día en código abierto. Hardware abierto, imagínense. Y, curiosamente, también auspiciar la iniciativa por muchos fabricantes que están en ese negocio, y que se están subiendo este esfuerzo, como Janiper, Siena, Broadcom, que, bueno, es proveedor de los chipsets, etc. Un último punto, en el término de open source, AT&T, que, vuelvo a reiterar, es un player muy importante en todo esto de virtualización en la red, propuso este año lo que llaman el Nirvana Stack, que es la lista de componentes open source que forma el stack de software que ellos van a ocupar en su red, y que ya lo tienen validado, y que funciona bien, etc. Y está formado por varios elementos, partiendo por open stack en toda la parte de cloud computing, que eso, la verdad es que hoy día es como la opción de facto, todo el mundo está ocupando open stack. En SDN están ocupando open daylight, que es uno de los controladores bien populares que hay ahí. Fíjense que ellos mencionan que la innovación ocurre acá. Para la visión de AT&T, el poder controlar y hacer aplicaciones de SDN en open daylight es lo que me hace distinguirme de la competencia, porque ahí yo puedo crear servicios nuevos. En términos de cómo optimizo el data plane, están proyectos como DPDK, IOvisor y FDIO, los mencionamos, y además hay un proyecto que no había mencionado antes, que es Open NSV, que es un esfuerzo de testing y de validación de que todos estos proyectos que están generando en forma independiente, código para determinadas funciones, va a funcionar bien en un ambiente de NSV sincronizado. Entonces, también es una iniciativa muy importante y que lo que va a aportar es madurez, para que lleguemos a un punto de madurez en NSV mucho antes de lo que habríamos llegado si cada proyecto evolucionara por sí solo. Hablemos un poco de cloud ahora. ¿Por qué? Porque aquí hay un concepto nuevo que aparece, en la telco al menos, en la industria de TI, ya se conocía, pero es el concepto del cloud privado. El cloud que yo instalo dentro de mi red, pero pensando no en virtualizar solamente, porque la virtualización existe hace mucho tiempo y no por eso significa que yo haya tenido un cloud privado. Un cloud privado es cuando yo puedo tener la misma experiencia de Amazon Web Services al interior de mi empresa. Tenemos servidores y tenemos una consola donde cada gerencia o cada unidad de la compañía puede pedir máquinas virtuales, puede crear su propio networking, puede asignar direcciones IP, donde no hay que hacer ningún SSH a una máquina para configurarle una VLAN. Todo es automático. Ese es el concepto del cloud privado y es revolucionario porque todas las organizaciones requieren para distintos proyectos hardware, necesitan cómputo. Y hoy día incluso está ocurriendo que muchas organizaciones van a los clouds en Estados Unidos a conseguir cómputo, cuando podrían administrarlo en sus propias instalaciones con una solución de cloud privada. Y hay un concepto que también es muy interesante, que es hasta gracioso, pero tiene que ver con el concepto de la mascota versus el ganado. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestros servicios, nuestros servidores son como mascotas. Tienen un nombre, el nombre de la plataforma, son muy importantes para nosotros, son misión crítica, tenemos que cuidar al servidor porque si el servidor se cae, tenemos un grave problema, si algo le pasa nos preocupamos mucho, si se enferma lo llevamos al veterinario, es decir, llamamos al soporte, es muy crítico. La mascotita tenemos que cuidarla y nos encarillamos con ella y nuestro negocio depende de ella. El enfoque cloud es distinto. El enfoque cloud todo es ganado. Con pura vaca, cada servidor es un número, cada servidor es totalmente utilitario, van a nacer y van a morir. Yo voy a estar permanentemente adicionando servidores al cloud y voy a estar sacando servidores al cloud y eso es parte del ciclo vida. Si falla un servidor no importa, yo muevo ese workload a otro servidor, si hay una generación más nuevos servidores, la incorporo y muevo los workloads más críticos a esa nueva infraestructura. Entonces, un concepto muy interesante y nosotros tenemos que empezar a ver. En todas las industrias que se benefician del cloud computing, tenemos que empezar a ver los servidores como ganado. Y en particular la industria de telecomunicaciones tiene que empezar a verlo así, porque así va a capturar valor, va a reducir costos y va a tener mayores eficiencias. ¿Cómo uno construye un cloud privado con tecnologías abiertas? Hay varios elementos y si ustedes se fijan hoy día, lo que podemos hacer con soluciones propietarias más tradicionales es perfectamente mapeable a un equivalente de código abierto que además de ser bastante bueno, está muy probado, porque hay muchos casos de éxito de empresas que están usando cada uno de estos componentes. O sea, también están en un nivel de madurez importante. Primero lo que ya mencionamos, el hardware. Hoy día el hardware es ultramaduro. Nadie pensaría que porque si compra hardware de un fabricante o de otro va a ser mejor, va a ser más malo, etc. Hoy día el hardware es de muy buena calidad. Las diferencias entre fabricantes con o sin marcas son marginales. Hay temas más de servicio y de soporte, pero en términos del hardware probablemente tal es bastante homogéneo, es bastante commodity. El storage es otro elemento y nosotros estamos acostumbrados mucho en el ambiente más enterprise a usar soluciones de storage cerradas. Una máquina que va separada en el data center donde todos los servidores se conectan a esa máquina a acceder a los discos. Eso a mí me da la impresión que es bastante riesgoso, pero lo hemos tenido que hacer así porque también tomamos decisiones en el mundo enterprise de hacer el cómputo en máquinas que llamamos blade. Y esas máquinas blade no soportan tanto discos. Entonces, ¿dónde coloco los discos? Tengo que ponerlos afuera. Y si los voy a poner afuera, los centralizo. Pero existen otras formas de hacer storage hoy día. Y está el concepto que se llama software-defined storage, donde CEF, que es un proyecto open source, es muy usado. Y es básicamente el concepto de poder generar un sistema de storage con hardware commodity, es decir, servidores a los cuales les pongo mucho disco. Un software que corre en estos servidores y por lo tanto yo ahora tengo un clúster distribuido de discos que puede correr en el mismo data center, puede correr fuera del data center, puede tener replicación tipo RAID o puede tener replicación factor 3, factor 5. Si los datos son muy importantes, puedo hacer tres copias de todos los datos en distintos data centers y si son más importantes puedo hacer cinco copias de los datos en distintos data centers. Es muy potente. El tercer elemento es hardware de red. Hoy día hay un impulso muy importante, lo que se llama Merchant Silicon, que son una serie de equipos de switching que están usando chipsets estándares. Hay ejemplos como Broadcom, que es un fabricante de chipsets en varias áreas de la industria en particular. Se metió hace algunos años en temas de switching internet. Ellos tienen, al igual que Intel, tiene chipsets para hacer computadores, Broadcom tiene chipsets para hacer switches. Y tiene, por ejemplo, modelos como Trident, el chipset Trident, que soporta 48 puertas de 10 gigas más 6 puertas de 40 gigas. Ustedes van a encontrar que hay muchos switches que tienen ese mismo layout porque están hechos con ese chipset. O el chipset Tomahawk, que soporta 32 puertas de 100 gigas. Muchos fabricantes tienen el mismo factor de forma porque ocupan Tomahawk. Entonces ahí también hay algo que es bien interesante y en particular si uno piensa que el principal problema para cambiarse de fabricante de equipamiento es el sistema operativo. Bueno, estos switches pueden ocupar Linux, ocupan Debian o una variación de Debian, de modo tal que si ustedes saben Linux pueden operar una red de data center con switches commodity y con sistema operativo commodity. Tenemos el hipervisor, ya lo mencionamos, KVM ahí es el principal exponente, una amplia adopción de KVM a nivel mundial y después aparecen ya las aplicaciones de más alto nivel, siendo dos fundamentalmente hoy día las que se usan para administrar cómputo. La primera es OpenStack enfocada en manejar máquinas virtuales y hay otro concepto que es muy relevante para la telco que se llama Kubernetes, que es un orquestador para desplegar aplicaciones en contenedores. ¿Y por qué es relevante esto? Porque la industria telco se está dando cuenta que parece que los contenedores son mejor opción para desplegar servicios de red que las máquinas virtuales. Porque en un contenedor yo no tengo todo el overhead de poner un sistema operativo dentro de otro, entonces yo puedo usar la CPU de un servidor de forma más eficiente lanzando procesos que hacen específicamente lo que quiero con bajo overhead. Entonces Kubernetes en la industria telco, no solo ETI, porque en TI ya es bastante usado, Kubernetes en la industria telco es muy relevante. Y el último punto de una cloud privado hiperescalable y basada en tecnologías abiertas es lo que se llama DevOps, que son una serie de metodologías para poder manejar toda esta infraestructura de una forma programática, con scripts, con programas, reducir la manualidad, reducir los comandos y tratar todo el proceso y todos los modelos de servicio que van sobre esta infraestructura, no como un proyecto, sino que como un nuevo cliente. Aquí el concepto no es, llega un cliente nuevo al data center, hay que hacer un proyecto. ¿Cuáles son las VLANs, las subnets? No. Esto tiene que ser automáticamente aprovisionado y para eso existen herramientas que lo permiten hacer súper bien y no lo decimos nosotros, sino que ustedes van a ver que existen en la industria muchas organizaciones grandes que ya están usando esto hace bastante tiempo. OpenStack en lo fundamental se encarga de tres cosas. Administrar el cómputo, es decir CPU y memoria, que es lo que uno encuentra normalmente en un virtualizador, pero adiciona la administración de la red para que la red acompañe lo que yo provisiono en máquinas virtuales. Entonces el concepto es, si yo tengo un data center 10 clientes y voy configurando máquinas virtuales de cliente 5, máquina virtual de cliente 8, OpenStack automáticamente configura la red. Ahora, ¿cómo la configura? Porque es SDN. Entonces manda los comandos y así esas máquinas virtuales al momento de ser provisionadas ya tienen networking. Y si yo tengo que mover esa máquina virtual de un data center a otro, me voy con el networking. Y eso es automático y no hay que hacer ningún comando a nivel de networking. No hay que meterse a los switches, no hay que meterse a los routers. Y lo otro que administra OpenStack es el storage, que está basado también en usar herramientas como software de final storage, como CEPH, porque finalmente todos estos elementos que están haciendo cómputo necesitan tener un backend donde se guardan los datos y por lo tanto el concepto de OpenStack es que yo creo la máquina virtual y le creo el storage. ¿Muevo la máquina virtual? ¿Puedo mover o mantengo el storage en el mismo lugar? Ustedes ven, por ejemplo, esta es la encuesta que hace la OpenStack Foundation hacia todas las implementaciones que están corriendo en producción de OpenStack. ¿Cuál es el caso de uso clásico y más adoptado de OpenStack? Cloud privado. Ese es el caso más fuerte de OpenStack. Y en el segundo lugar, cloud público. Existen proveedores de cloud público que usan OpenStack. Un ejemplo más clásico de ellos es Rackspace, que es una compañía gigante que tiene presencia en todos los continentes. Ellos todo lo hacen con OpenStack. SoftLayer, que es una compañía de IBM que fue comprada por IBM, también ocupa OpenStack en el cloud público. Pero el caso más fuerte y donde, como se dice, es un no-brainer, o sea, no hay ninguna duda que OpenStack es la solución que presenta el mejor beneficio versus costo, es en el cloud privado, incluyendo soluciones de cloud privada para la industria financiera o para la industria telco. Y en la industria financiera hay muy buenos ejemplos de esto. Por ejemplo, el BBVA es un banco español. Ellos no sólo adoptaron OpenStack tempranamente en su infraestructura, sino que además hicieron su propia variación de OpenStack. El código de OpenStack de BBVA está en GitHub, ustedes lo pueden ver, y es un OpenStack personalizado para la industria financiera. El otro gráfico interesante que sale de la encuesta es el virtualizador que se ocupa en las implementaciones de producción. En primer lugar, por lejos, está KBM, como les mencioné, porque no tiene costo de licencia. En segundo lugar está Kemu, que es el que venía con Zen y que también es open source. Y en tercer lugar viene no usar virtualizador, usar el servidor dedicado en Bare Metal, que OpenStack también lo puede hacer. Y después, en cuarto lugar, ya aparecen otras soluciones que son las llamadas tradicionales, las comerciales, que también tienen una posición relevante. Pero es interesante y es como obvio que en un data center de alta escala se va a preferir usar una tecnología que ya esté incluida en el kernel, como es el caso KBM. Ahora, cuando hablamos de un cloud privado para telcos, se pone un poquito más interesante la cosa, porque en TI yo tengo ciertas flexibilidades. Las aplicaciones que corren un cloud privado de TI admiten cierto nivel de delay, admiten cierto overbooking. Si yo, por ejemplo, sé que en un data center voy a tener web servers, yo puedo hacer overbooking porque yo sé que esa máquina no va a estar sirviendo siempre contenido web. Hay PIX. Pero en telco no puedo hacer eso. En telco necesito tener optimizaciones a bajo nivel para asegurar que las workloads que están corriendo respondan adecuadamente al tráfico, porque hay tráfico real de usuarios, tráfico vivo. Entonces, existen planos de optimización en el cloud privado cuando se trata de una telco. El primero tiene que ver con las optimizaciones que se hacen a nivel del hipervisor. ¿Cómo logro que el hipervisor actúe lo más eficientemente posible? Hay varias cosas. Primero, Huge Pages, que es una técnica que permite reducir el número de índices que necesito manejar cuando manejo memoria física y máquina virtual. Antiguamente, el tamaño de la página que uno ocupaba era muy pequeño. Entonces, si yo tengo un servidor con 4 teras de RAM, tengo que tener muchos punteros. Y eso no lo puedo administrar. Entonces, muy simple lo que se hizo. Huge Pages lo que hace es tener punteros que apuntan a páginas más grandes. Entonces, tengo menos punteros, más fácil de administrar. Suena como obvio, pero es una innovación que no es por default en los hipervisores y hay que configurarlo. Otra innovación importante es lo que se llama NUMA, Topology Awareness. Las nuevas tarjetas madre, que tienen 4 sockets para 4 CPU, o 8, o en el futuro más, se interconectan entre ellas. Ellos tienen buses y definen que la CPU tiene memoria local y eso forma un nodo y hay otra CPU que tiene memoria local. Yo desde una CPU puedo usar memoria de cualquier otra CPU, pero es más lento. Entonces, prefiero usar la memoria local siempre. Entonces, hay técnicas para asegurar que cuando yo creo una máquina virtual, la ejecuto en una CPU y ejecuto en la memoria de esa CPU. Suena también como obvio, pero hay que setearlo. Es una configuración especial. CPU pinning tiene que ver con cómo yo muevo la máquina virtual de un core a otro en forma astuta. Si la máquina virtual se duerme y después tengo que volver a despertarla, que vuelva en el mismo core donde estaba. Técnicas de ese tipo que también suenan como razonables. Y finalmente, toda una serie de innovaciones que tienen que ver con el plano de datos. ¿Cómo hago que ahora la red, no solo el hipervisor en su relación con la memoria, funcione bien, sino que cómo hago que la red funcione más rápido? Y ahí aparecen lo que se llaman las optimizaciones del plano de datos, o del data plane. Y hay cuatro cosas fundamentales. Hay algunas otras, pero yo diría que las fundamentales son esas. La primera es lo que se llama Open vSwitch. Open vSwitch es un switch SDN por software que corre dentro de OpenStack. Corre dentro de Linux, en realidad. Corre en el hipervisor. Entonces, ahora, si yo tengo en un hipervisor, en un servidor grande, miles de máquinas virtuales dentro de la máquina, ¿cómo hago que esas máquinas virtuales se comuniquen sin salir hacia afuera, dentro del host físico? OVS es la respuesta. OVS permite hacer switching muy rápido dentro del servidor con reglas Open Flow, o sea, con reglas SDN, que son probablemente las mismas reglas que va a tener el switch que está afuera. Entonces, así yo puedo tener una red de SDN extremo a extremo. Desde la máquina virtual hasta la otra máquina virtual, todos SDN. El segundo elemento es DPDK, que es un desarrollo de Intel. Es una contribución de Intel que bypasea ciertas partes del kernel de Linux, de modo tal que yo accedo de forma más rápida a los recursos de la tarjeta de red y, por lo tanto, ahora puedo pasar mucho más tráfico. Si antes una máquina virtual podía funcionar a niveles de 1 gigabit por segundo, con DPDK llega a 10 gigabit por segundo, una máquina virtual. Es bastante. Una tercera contribución es la de Cisco, una tecnología que se llama FDIO, que se basa, es un proyecto que se llama FDIO, y la tecnología se llama VPP, Vectorial Packet Processing. Y lo que hace es procesar paquetes no uno a uno, los procesa en paralelo. Cuando hay paquetes que tienen la misma estructura, origen, destino, que forman parte de la misma sesión, yo no lo paso a todos por el mismo filtro o por la misma lista de enrutamiento, sino que los acumulo. Como son muy rápidos, esa acumulación no introduce tanto delay en este tipo de tecnología, y los proceso una sola vez. Y los proceso no a través de una lista, sino que los proceso a través de un árbol. Entonces también es mucho más rápido. Y con eso puedo llegar a tener rendimiento no de 10 gigabits por segundo por máquina, sino que puedo llegar a 30 gigabits por segundo por máquina. Mucho más por máquina virtual. Y finalmente, la última innovación se llama SRIOV, que más que una innovación en el software, es la posibilidad de que la máquina virtual hable directamente con la dirección PCI de la tarjeta de red en el bus, saltándose el hipervisor. Entonces eso, en el fondo, va y pasea todo lo de OpenStack y simplemente le entrega a la máquina virtual una salida rápida al server para poder conectarlo hacia el mundo exterior. La ventaja de eso es muy rápido, 40 gigas o más. La desventaja es que siempre pase afuera. Yo no puedo mover ese tráfico dentro del servidor. Es una conexión de esa máquina virtual que queda expuesta hacia el mundo exterior de una manera muy eficiente. Pero son todas técnicas que hoy día permiten que una máquina virtual corriendo en un servidor de buena calidad, con buen performance, pueda tener rendimiento de 10, 20, 40 o más gigabits por segundo. Es muchísimo. Es mucho más de lo que logramos en hardware dedicado hace algunos años. Listo. Tenemos entonces ahora un cloud con todas estas eficiencias. Pero eso no es todavía NFB. NFB es un poco más elaborado y considera aspectos que tienen que ver con cómo gestiono todo esto, no desde la perspectiva de máquinas virtuales, sino que como la perspectiva de funciones de red, servicios de red. NFB describe y define cómo servicios de red son diseñados, construidos y desplegados usando componentes de software virtualizados y cómo estos se desacoplan del hardware sobre el cual se ejecutan. Ese es el concepto fundamental y en la práctica se traduce en una implementación que está estandarizada por la Etsy y que es como la que muestra el diagrama. En este diagrama básicamente lo que tenemos es una capa de virtualización que es la que se encarga de operar máquinas virtuales en forma muy rápida, que tiene que ver con todo lo que ya vimos de cloud privado, que es bastante maduro a esta altura. Y esa infraestructura lo que se tiene que ocupar es de poder crear máquinas virtuales muy rápido y que tengan muy alto rendimiento en la red. Sobre eso, yo instalo lo que se llaman las VNFs, las Virtual Network Functions, que son la función de red que yo quiero hacer. Un firewall, un DNS, un router MPLS, un P-Gateway, un HLR, un SRF, etc. Es el componente de red, el bloque de red, que tiene que correr muy rápido en esta infraestructura virtualizada. Y son generalmente propietarias. Porque yo voy a ir a Ericsson, voy a ir a Cisco, voy a ir a Nokia, voy a escoger el mejor P-Gateway y lo voy a virtualizar. Ahora, el tercer elemento es el más fundamental de todos, que es el que hace la orquestación. Que es ese stack que está aquí al lado, que está compuesto por dos elementos, el VNF Manager y el Orchestrator. A ese stack se le ha llamado MANO, Management and Orchestration. Y es lo que permite manejar todo esto desde el punto de vista de tráfico, demandas, poder instanciar máquinas virtuales en función de la geografía, etc. Las motivaciones de NFB son básicamente llevar la infraestructura a commodity. Mayor elasticidad en el uso de esa infraestructura, es decir, no solo que sea commodity y que sea barata, sino que además la pueda mover rápido, que pueda rápidamente desplegar en distintas ciudades servicios de red, moverlas de una ciudad a otra de forma muy rápida, y ahorro espacio y energía. Porque obviamente con hardware commodity yo logro eficiencias energéticas que no voy a lograr con hardware propietario. Entonces es una tremenda ventaja también operacional. Y desde el punto de vista comercial, eso permite innovación más rápida. Obviamente estos ciclos de lanzar e iterar pueden hacerse más rápido ahora. Entonces yo puedo probar productos mucho más rápido que antes. Puedo tener mayor independencia de los fabricantes, que es algo que hemos escuchado es relevante, porque muchas veces el cuello de botella es no encontrar a un proveedor que pueda hacer algo, y si yo tengo muchas herramientas al interno puedo hacerlo yo mismo, etc. Un elemento importante de toda esta arquitectura de NFB es lo que se llama Service Function Chaining. Que es, si yo tengo estas BNFs que están haciendo cosas, y las tengo virtualizadas, y toca que están virtualizadas en data centers distintos, ¿cómo las interconecto? Y el Service Function Chaining lo que hace es usar SDN para crear cables, conexiones entre las máquinas virtuales que implementan estas BNFs. Por lo tanto, si yo tengo un P-Gateway virtualizado, yo hago que la salida de ese P-Gateway vaya hacia un DPI, que está en otro data center a través de un circuito que defino a nivel de SDN. Y la salida del DPI podría ir a un transcoder de video. Y esa salida podría ir después a una máquina que hace NAT, y eso podría ir a la Internet pública. Y eso obviamente, cuando tengo una arquitectura de este tipo, lo puedo hacer por software. Y puedo incluso crear caminos diferenciados. Ciertos clientes pasan por el DPI, otros clientes no pasan por el DPI. Si ustedes quieren conocer un poco más del estado de la industria, existe una organización que se llama SDX Central. Ellos tienen mucha información al respecto, son como el centro fundamental para informarse de esto, y tienen unos reportes que hicieron este año del estado de la industria en distintos áreas para el tema de NFB. Y esta es la última sección. Todo lo anterior entonces, como vimos, depende de una parte muy fundamental, que es el Stack Mano, que es el Management and Orchestration, que es el que hace toda esta funcionalidad de virtualización. Si nosotros analizamos cuál es el estado de la industria en el ambiente NFB, todo lo que hablamos de cloud está muy maduro. Open Stack, 7 años. KBM, 15 años. Tremendamente maduro. Lo que todavía no es tan maduro es justamente esta parte de acá, donde existen varias versiones de la industria de cómo debería ser el camino que uno va a tomar. Existen sabores. Entonces, hoy día no hay un consenso en la industria de cuál va a ser el camino a seguir. Y eso introduce cierta incertidumbre al momento de tomar una decisión. Pero lo que es interesante es que... Voy a saltarme este. Es que, en general, toda la arquitectura NFB está pensada para ser implementada sobre código abierto. Todo lo que tiene que ver con la NFVI, que es la infraestructura de virtualización, es básicamente Linux con KBM, con OBS, con SRIOV y con FDIO. Todo abierto. Todo lo que tiene que ver con la gestión de esa capa de virtualización es con Open Stack. Todo lo que tiene que ver con las VNF es propietario, obviamente, porque depende de lo que uno quiera implementar de distintos fabricantes. Todo lo que tiene que ver con el VNF Manager, que es la función que se encarga de hablar con la VNF para activarla y desactivarla, también está hecho con Open Source. Está el proyecto Tacker de la Open Stack Foundation, el proyecto Open Baton, Juju, Rift IO, etc. Y en nivel de orquestación, también hay soluciones de orquestación que son Open Source, que son básicamente Tacker, que ya lo mencioné, el proyecto Open Source Mano de Telefónica y el proyecto Open Baton del Instituto Fraunhofer. Entonces, es interesante porque la verdad es que esto fue diseñado para ser implementado con código abierto, sin perjuicio de que van a existir, obviamente, ofertas comerciales también. Pero si uno quisiera hacerlo con código abierto, puede hacerlo. Hoy día existen, fundamentalmente, los sabores que mencioné para Management and Orchestration. La Fundación Open Stack tiene un proyecto que se llama Tacker, que resuelve el tema de orquestar funciones de red en un ambiente Open Stack. No es muy completo el proyecto, ni ha tenido mucha atracción, por lo tanto, no es la solución preferida cuando uno quisiera implementar esto. Está el proyecto Open Source Mano de Telefónica, que es el proyecto oficial también de la ETSI en Francia. Ellos se basan en distintos componentes que tomaron de la industria, más desarrollo donde la propia Telefónica ha hecho mucho del código y es lo que ellos van a implementar en el proyecto Única, que es un proyecto de virtualización global que tiene Telefónica. Y está también el proyecto Open Bayton del Instituto Fraunhofer. El Instituto Fraunhofer es un instituto con mucho prestigio, que ha desarrollado varias innovaciones en distintas áreas. El formato MP3 lo inventó Fraunhofer y ahora están metidos en NFB y su solución es más compacta, más pequeña, pero bastante buena. Ahora existe un esfuerzo más grande de todo lo anterior que está en proceso, que es el proyecto ONAP. El proyecto ONAP es la fusión de lo que está haciendo AT&T al interior de su organización, a ese proyecto yo le llamo E-Comp, y el proyecto Open O, que viene del lado de China Mobile. O decir, estamos hablando de un proyecto que probablemente están pasando 157 millones de suscriptores de AT&T más los 600 y tantos millones de suscriptores de China Mobile. Uno podría pensar que es un proyecto que podría tener bastantes horas de vuelo, se ve que podría ser bastante maduro. Y es un proyecto que busca resolver todo el tema de orquestación de una telco, no solo la orquestación de máquinas virtuales que están haciendo funciones de red, sino que también la orquestación, en lo que ellos llaman generic orchestration, de los procesos de negocio de la telco. Es decir, estamos frente a la posibilidad de que todo el automatismo de una telco se libera al mercado en formato de open source. Y que las telcos puedan adoptar esto directamente o a través de algún partner y tener el mismo nivel de competitividad y de eficiencia que tiene AT&T o China Mobile. Entonces eso es tremendamente importante. Nosotros nos vamos a meter mucho en eso. ONAB todavía no está liberado, se libera en noviembre la primera versión y a partir de ahí uno podría ir viendo cómo va evolucionando. Finalmente, solo indicar que cuando uno piensa en virtualización y en cloud, existen varias opciones de cómo poder adoptar esto. Y existe un modelo que se ha llamado vertical y otro que se ha llamado horizontal. En el modelo vertical, yo le compro a un fabricante una solución y ese fabricante me entrega su capa de virtualización sobre su hardware con su OpenStack, con su VNF y con su orquestador. Y después yo le compro una solución a otro fabricante y me entrega su hardware, su KVM, su OpenStack, su VNF y su orquestador. Y así yo me puedo llenar de silos verticales, todos ellos cloud, todos ellos OpenStack, todos ellos con orquestación, pero ninguno de ellos permitiéndome capturar el beneficio del cloud. En el fondo ahí es el fabricante el que está capturando ese beneficio porque ahora es más eficiente cuando entrega su producto. Entonces esa es una alternativa y quizás es un buen modelo para partir en algunos casos, para correr menos riesgo, pero obviamente lo que la industria busca es capturar esa eficiencia en el lado de la telco. Y ahí me aparece el modelo de implementación horizontal en el cual quien maneja el cloud es la telco, quien maneja su NSBI con Linux, con KVM, su VIM con OpenStack, su orquestador o varios orquestadores porque no necesita ser solo uno. y lo que ocurre ahora es que el fabricante lo que provee son las BNFs y las BNFs corren en el cloud del operador y el operador se encarga de hacer la planificación de ese cloud, extenderlo a los lugares donde hay demanda e instanciar las BNFs del fabricante donde necesita. Entonces el modelo al que todos apuntan es el modelo que apunta Telefónica con su proyecto única y el modelo que están siguiendo todos en el mediano plazo. Eso entonces es lo que les quería contar. Como resumen, NFB es la evolución natural de las telcos. No pueden no ir a esto. Esto tiene que ver con llegar a eficiencias de commodity, mayor agilidad y homogenizar la red. El cloud privado es el primer paso. No vamos a poder hacer NFB si no hacemos cloud privado antes. El cloud privado por sí solo resuelve varios problemas. Por ejemplo, permite reducir costos de hardware en aplicaciones internas de las telcos. Todas estas plataformas de VAS, de valor agregado, se pueden virtualizar muy fácilmente. Las tecnologías son todas maduras. KDM lleva 15 años, OpenStack lleva 7 años. Es un requisito fundamental para hacer NFB. Y lo que es interesante es que todos los stacks de mano que se están desarrollando, todos asumen que abajo hay un OpenStack. Es decir, invertir en OpenStack no es una mala idea porque lo vamos a ocupar de una u otra manera. Y mano va a seguir evolucionando. Todavía hay varios sabores. Yo creo que en el 2018 ya va a haber más convergencias hacia alguna posición a nivel de la industria de la cual debiera ser el par de sabores que se debiera implementar. Por lo tanto, hay que estar muy atento y la aparición de ONAP va a ser, como se dice, un game changer. Va a cambiar el juego porque va a introducir un evento muy convincente en la industria de que el Open Source es una muy buena solución. Es un compelling event que se llama. Y en muchas industrias que han adoptado Open Source eso ha ocurrido porque ha ocurrido algo muy importante. Y en la industria telecom todos apuntan que va a ser ONAP lo que va a hacer que el Open Source se consolide como una buena forma de desarrollar infraestructura. Entonces, eso era. Muchas gracias. Si alguien quisiera hacerle alguna pregunta. Preguntas. Una. Yo tengo una que hace unos 40, 50 años las operadoras telefónicas sobre todo AT&T hacían desde el teléfono el switch y todo esto. Es como que está volviendo a ser potente la operadora frente al proveedor de equipos. parecería que el proveedor de equipos solamente queda toda la licencia de Firewall toda la licencia de Ruteo y la licencia de GGSN supongamos. ¿Lo ves así o todavía falta? Yo creo que las industrias pasan por distintas etapas. Hubo momentos en que ciertas industrias eran mágicas. El que sabía hacer algo es el que se llevaba todo el valor y era caro comprar tecnología y en la medida que esas industrias maduran se hacen más eficientes y los costos bajan hay menos valor disponible y entonces todo se hace más eficiente. La industria automotriz por ejemplo hoy día los motores los fabrican tres o cuatro cada una de las piezas de un auto las fabrican determinados fabricantes entonces es una industria que también llegó a ser muy eficiente y la industria telecom por alguna razón se demoró mucho en llegar a eso. Muchísimo. No hay por mucho tiempo hubo mucha magia en cómo se hacían las cosas se dependía mucho de quienes sabían hacer la magia que sin duda era una magia importante porque es el momento en que la industria descubrió toda esta nueva tecnología y obviamente hubo ventaja de quien de quien supo manejarla pero pasa el tiempo y ya esas tecnologías se comprenden mejor y ya se implementan más fácilmente y la industria llega a ser más eficiente por lo tanto no sé si es como el caso de tanta integración vertical como había antes pero eso es algo más commodity yo diría que va a ser más comoditizado Perfecto Preguntas Ah, sí Hay una pregunta Hay una pregunta remota pero la están escribiendo por un ratito No hay problema esperamos Está bien Sin el interés ¿Alguien quiere alguna preguntita? Son gratis no hay costo en las preguntas ¿Cómo ven los ¿Dónde se está estandarizando esto? ¿Hay algún estándar algún cuerpo que junta aparte de SDX Central? ¿Qué es? Buena pregunta también Los organismos de estandarización no se han metido mucho en esto y por lo tanto las organizaciones que han hoy día liderado todo este tema de cloud por ejemplo es la Open Stack Foundation quienes han liderado la estandarización de SDN es la Open Networking Foundation ellos definen los protocolos reúnen a todas las compañías que tienen problemas en este ámbito hacen las propuestas definen los estándares en NFB es curioso porque en NFB está la Etsy pero la industria no termina de convencerse de que el modelo de la Etsy sea el correcto entonces hay visiones distintas hay visiones diferentes y esa es la principal incertidumbre que existe hoy día en tomar una decisión de por cuál camino irse ¿Cuál va a ser el estándar? Si es que va a haber un estándar porque quizás no lo va a haber Si no me acuerdo mal creo que el modelo de la Etsy lo tomó AT&T y lo transformó en Ecom Exactamente Por ahí queda eso Exactamente Y Telefónica también está haciendo algo parecido Telefónica está más adherido con Etsy porque el proyecto de Open Source Man está en la Etsy está hosteado en la Etsy y entonces es fully Etsy compliant pero el de AT&T no la AT&T tiene más libertades y escapa al contexto de NFB tradicional hace más cosas Exacto Bien la consulta la hace Felipe por medio de remoto consulta y tenés idea más o menos la posición de Cisco Unipel etcétera con respecto a estas nuevas tendencias de Open Source y cómo está cambiando su modelo de negocio No tengo información de primera fuente pero yo he visto y la industria es público en que todas las grandes compañías están participando y apoyando fuertemente este tipo de desarrollo FDIO que es el proyecto que optimiza el rendimiento de las máquinas virtuales en Unipervisor es una donación de Cisco al Open Source y Open Daylight está muy apoyado por Cisco y así distintas compañías que son fabricantes que se benefician del Open Source El Open Source no hay que verlo y yo creo que los fabricantes tampoco lo ven así no hay que verlo como una competencia El Open Source es una forma de desarrollar productos en forma más rápida Ahora no está fabricante 1 fabricante 2 fabricante 3 4 y 5 todos en paralelo desarrollando lo mismo porque después esos son costos que hay que introducir al mercado Todos resuelven de la misma forma y todos después comercializan distinto Entonces no es necesariamente una competencia yo creo que muchos de los fabricantes están muy contentos que exista este movimiento Bueno muchísimas gracias José fuerte aplauso No aplaudan No so fast Estábamos hablando justo en el grupo teníamos una pregunta que nos gustaría trasladarte que es ¿Qué recomendaciones o qué observaciones tendrías para operadores pequeños que quisieran arrancar con esto? Perfecto Yo creo que tanto para operadores pequeños como para operadores grandes yo creo que hay un elemento que es el mejor punto de partida que tiene que ver con cómo virtualizo de forma más eficiente Obviamente OpenStack está pensado para virtualizar en gran escala Si yo tengo OpenStack en condiciones normales requiere tres servidores de control Entonces si yo tengo que virtualizar dos servidores y tengo que poner tres de control no me conviene Pero es un muy buen ejercicio porque el tipo el aprendizaje que una telco obtiene al hacer eso lo puede después llevar a otras áreas En términos de SN también hay muy buenas herramientas para una telco existen switches de muy bajo costo que corren OpenFlow que son de código abierto que pueden correr Linux y que no necesariamente requieren ni mucho entrenamiento ni una alta curva de aprendizaje sino que son iniciativas que se pueden tomar y de hecho en el evento hemos estado hablando con varias compañías y muchas de ellas pequeñas de hecho las pequeñas son las que más cosas han hecho en este ámbito y quieren seguir haciéndolo entonces hay oportunidades para operadores de todo tamaño bien muchas gracias ahora si cerramos y le damos un fuerte aplauso gracias aplausos aplausos